La sugerente de salud de la Municipalidad Provincial de Chepén, Mary Benítez Obeso, indicó que este año la Municipalidad de Chepén ha creado el subprograma del adulto mayor y cuenta con 100 integrantes, en alianza con el programa Pensión 65. Así es, desde febrero de este año nosotros primero recibimos la invitación del MIDIS, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ellos tienen el programa de saberes productivos, donde trabaja con adultos mayores. Entonces se hizo una alianza con MIDIS y con Pensión 65, que tiene ya un grupo cautivo, y empezamos a trabajar con estos adultos mayores. Este subprograma tiene un plan de actividades, terapias, talleres vivenciales, que se realizan todos los miércoles a las 3 de la tarde en el Auditorio de la Municipalidad. Bueno, lo primero es que este grupo, desde que ha comenzado hasta hoy, ha subido o se ha empezado a valorar la importancia que significa ser viejo en nuestra sociedad, ser adulto mayor en nuestra sociedad es sinónimo de discriminación, es sinónimo de no tener derechos y es sinónimo de ser relegado, de estar en el último cuarto de la casa. En nuestros talleres, primero nosotros hemos trabajado todo el tema de derechos, de la defensa de derechos, y ellos tienen un decálogo de la defensa de los derechos. Primero les hemos dado eso, luego hemos empezado a fortalecer su autoestima, y segundo estamos trabajando las terapias, como son los juegos de memoria, los juegos de lenguaje, para que ellos empiecen a envejecer saludablemente. Además, se ha creado el Grupo Impulsor del Adulto Mayor, quienes están trabajando un proyecto de ordenanza para crear el CIAN, el Centro Integral del Adulto Mayor. Bueno, ahora nosotros hemos ya conformado, junto con Relaciones Públicas y la Gerencia de Desarrollo Humano Económico, y dos regidoras de la Municipalidad, el Grupo Impulsor, que busca trabajar este Grupo Impulsor, la creación del CIAN. ¿Qué es el CIAN? Es el Centro Integral del Adulto Mayor, donde nosotros buscamos que haya ya un espacio adecuado, porque si bien es cierto, el auditorio aún le resulta dificultoso a los adultos mayores estar subiendo, estar bajando, pero no contamos con otro lugar. Sin embargo, estamos trabajando ya el proyecto de ordenanza para que se cree el CIAN, ¿no? Y nosotros podamos tener nuestro propio lugar, con nuestros propios ambientes, para que se puedan empezar a trabajar toda esta gama de actividades que nosotros queremos tener con ellos. Cuando nosotros tengamos nuestro CIAN, este CIAN va a funcionar toda la semana, y vamos a tener diferentes actividades por día, así como Goza Hora de Salud, no sé si ustedes tienen conocimiento de salud, ellos tienen sus profesores, tienen sus terapias, tienen sus danzas, ¿no? Y todos los días tienen una cosa distinta que hacer, en nuestro caso, solamente los miércoles, pero a partir de la creación de este CIAN, nosotros queremos implantar ese, ese trabajo. Este es un grupo dirigido solamente para las personas que viven en pobreza y pobreza extrema. El subprograma del adulto mayor es para todo adulto mayor que pertenezca a la provincia de Chepén. Ese es el único requisito.